Hola chicos, listos vamos a ver producto triple, vamos a ver definición, propiedades y unos ejercicios. Entonces producto triple, triple y empezamos por ver donde nos ubicamos, nos ubicamos en R3. Entonces el espacio y vamos a considerar los vectores V y W de R3 con estas coordenadas. Entonces, ¿listo? Definimos el producto triple como esto de aquí. Ahora, ¿quién es esto de aquí? Vamos a ver, es el producto cruz, bueno, es el producto punto de U con el producto cruz de V y W. Entonces vamos a ver nada más que si nos hagan las cosas. Aquí tenemos, cuando hacemos este producto cruz nos da un vector y si podemos hacer producto punto con otro vector, sí. Nuestro resultado, ¿qué va a ser? Entonces, el resultado es un número, ¿qué? Real, ¿verdad? Porque el resultado del producto punto es un número real. Ahora, ya que conocemos la definición del producto triple, hagamos las cuentas para demostrar el siguiente resultado. ¿Cuál resultado? Este. Observación, el producto triple de U, V y W es el determinante de la matriz de 3 por 3, cuyos renglones son U, V y W. Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí tenemos, bueno, vamos a empezar con el producto triple de U y V y W. Entonces, es el producto punto de U, aquí tenemos U con el producto cruz de V y W. Aquí está. Dijimos que el producto cruz de V y W es el determinante de esta matriz. Entonces, para el siguiente renglón dejamos al vector u tal como está y luego en la primer coordenada voy a tener el determinante de esta matriz, ¿sí? En la segunda coordenada voy a tener el negativo del determinante que queda de juntar estas dos columnas, ¿sí? Y en la siguiente coordenada, o sea, en la tercera, en la que le toca la acá, voy a tener el determinante de esta matriz. Entonces, ahí está. Luego, como es el producto punto, lo que hace es multiplicar coordenada a coordenada y sumar los productos que obtuvimos. Entonces, es U1 por lo de la primer coordenada, U2 por lo de la segunda coordenada, y aquí el signo negativo se lo puse a la U, ¿sí? Y U3 por la tercera coordenada, ¿sí? Y aquí si nos fijamos, justo esto de aquí ya es el determinante de la matriz cuyos vectores son U, V y W, ¿sí? Y listo, ya terminamos. Una notita les puse aquí en algunos textos se utiliza la notación esta de aquí. Entonces, es U, V, W entre corchetes para referirse al producto triple. Muy bien. Ejemplo, vamos a calcular el producto triple para estos U, V y W, ¿s? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es, en el primer renglón ponemos U, aquí está. En el segundo renglón ponemos V, aquí está. Y en el tercero W, listo. Y ahora hacemos las cuentas. Entonces, es 0 que multiplica este determinante. Y bueno, me va a dar 0. Lo que sigue es 0, bueno, menos, con signo negativo, acuérdense que es más, menos, más. Entonces nos toca menos 0, por lo que resulte del determinante de estas dos columnas. Y va a ser 0. Y lo que sigue es 1, que multiplica el determinante de esta matriz. Ahora en la diagonal tenemos 0, 0 por 0, 0, menos 3 por 2, o sea, menos 6. Entonces, fue 1 que multiplico a menos 6. 1 por menos 6 me da menos 6. Entonces, listo, ya hicimos un ejemplo del producto triple. Siguiente, vamos a ver las propiedades. La primera propiedad es que es cíclico. Esto se refiere a que les puedo ir dando la vuelta a los vectores. Entonces, empiezo siempre y cuando uno cambia de orden. Entonces, es U, V y W. Entonces, aquí esta U la mandé para atrás. Entonces, queda V, W, W y la U estaba para atrás. En la siguiente, voy a hacer lo mismo. La B la voy a mandar para atrás. Entonces, me quedan W, U, W y la U, W atrás. Entonces, se conserva su valor siempre y cuando estemos respetando el orden de los vectores. ¿Sí? Ahora, anticonmutativo. ¿Eso qué quiere decir? Que si intercambio dos de los vectores, cambia el signo. ¿Sí? Esta se parece mucho a la... Ah, pues es anticonmutativo, como es anticonmutativo el producto cruz. Muy bien. Y, bueno, esto pasa cuando cambias cualesquiera dos. Aquí en este ejemplo cambia estos dos, pero también es lo mismo si cambias este con este, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Distribuye la suma. Entonces, aquí está. En una coordenada tenemos una suma. Entonces, es la suma de los productos triples. Y eso pasa en todas las coordenadas. ¿Sí? Distribuye la suma en cada coordenada. Muy bien. Saca escalar. Pues, bueno, tenemos un escalar, o sea, un número real. Y el producto del escalar por el producto triple es lo mismo que si metemos al escalar a alguna de sus coordenadas. ¿A cuál? A la que se nos venga en gana. ¿Ok? No hay problema. Lo importante es que nada más lo metas en una de las coordenadas. Notemos que si lo metiéramos en las tres, o sea, si tuviéramos esto. V, Y, Lambda, W. Pues, ¿esto a quién es igual? Pues, aquí estamos sacando, bueno, vamos a tener al producto triple. U, V, Y, W. ¿Esto de dónde viene? Pues, no sé si se acuerdan cuando vimos el producto cruz, que el producto cruz de U con B, perdón, el producto punto de U con B, es la norma de U por la norma de B, que multiplica al coseno del ángulo que forman U y B. ¿Sí? Entonces, vamos aplicando esta fórmula a este caso donde B sería B cruz W. ¿Sí? Y, bueno, teta no sería aquí el ángulo entre U y B, sino el ángulo entre el producto cruz y U. A ver, propiedad 6. Vamos a ver. Entonces, dice que el valor absoluto del producto triple de U, B y W es el volumen del paralepípedo formado por U, B y W. Entonces, ¿cuál es ese paralepípedo? Entonces, aquí tengo mi vector U, mi vector V y mi vector W. Si yo hago segmentos paralelos a estos vectores, pues, justamente lo que obtengo es un no cubo, porque su lado no tienen porque son iguales. Entonces, es un paralepípedo. ¿Ok? Entonces, dice que el valor absoluto del producto triple es el volumen de esta cosita que está aquí dentro. Ahora, yo sé que el volumen, ¿quién es? Es área de la base por la altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el área de la base? Entonces, si nos acordamos, el área de la base es esta de aquí. Bueno, esta es la base y su área, ¿quién es? Entonces, nos acordamos de cuando vimos producto vectorial y dijimos que la norma del producto vectorial es el área del paralelogramo formado por los vectores. O sea que, si yo estoy aquí, ¿quién es? Es la norma del producto cruz de B y W. ¿Sí? Entonces, mi base, el área de la base es la norma del producto cruz de B con W. Listo. Ahora, la altura. La altura, ustedes podrían decir es U, pero, bueno, no es U. Podrían decir que es la longitud de U, pero no, eso no es cierto, porque recordemos que la altura tiene que ser perpendicular a la base. ¿Quién es perpendicular a la base? O sea, ¿será que hay un vector por aquí ya dibujado que sea perpendicular a la base? Pues sí, acuérdense que el producto cruz es perpendicular a ambos vectores, por lo tanto va a ser perpendicular a la base. ¿Sí? Entonces, este producto cruz sí es perpendicular. Entonces, la altura, pues yo la tengo que buscar aquí en este vector. ¿Sí? ¿Y quién va a ser? Pues va a ser justamente... ¿Quién? Entonces, aquí tengo este ángulo phi. ¿Sí? Y... Voy a fijar en este lado, porque esta es la altura. Entonces, ¿quién es si este es phi? Y... Aquí está phi, ángulo adyacente. Perdón, este es el cateto adyacente. Entonces, lo que tengo es que esta altura es la longitud de u por el coseno de phi. ¿Sí? Entonces, altura es la longitud de u, o sea, la norma de u multiplicado por el coseno de phi. Por lo tanto, el volumen es... Por lo tanto, el volumen es... Volumen es igual a... Y lo voy a reacomodar. Primero voy a poner la norma de u. La norma de u. Luego voy a poner la norma del producto cruz. Y lo que me falta es el coseno de phi. Coseno de phi. Entonces, listo. Bueno, ¿por qué necesito los... El valor absoluto? Pues, acuérdense que el coseno me da un número entre menos uno y uno. Entonces, podría ser negativo y no hay volúmenes negativos, ¿verdad? ¿Y quién es esto de aquí? Pues, esto es justamente lo que está en la propiedad cinco. ¿Sí? Norma de u. Norma de u. Norma del producto cruz. Norma del producto cruz. Coseno de phi. Coseno de phi. Ah, y luego dice donde phi es el ángulo entre u y el producto cruz. Y sí. Phi es el ángulo entre u y el producto cruz. Entonces, sí es lo mismo. Ahora, esto aquí nos dijo que era. Pues, es el producto triple. Entonces, esto de aquí sí es igual al valor absoluto del producto triple. Y listo. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de calcular el volumen de un paralel epípedo. Entonces, calcular el volumen de un paralel epípedo formado por, y nos dan tres vectores. Entonces, aquí le voy a poner este u a este v y este doble u. ¿Le pongo los nombres así como de manera tan aleatoria y loca? Pues no. Lo que pasa es que son los mismos vectores del ejemplo anterior, ¿sí? Un v y doble u. ¿Sí? Entonces, yo ya saqué este producto triple. Y ya vi que me da menos seis. ¿Sí? Ahí están. Menos seis. Entonces, el volumen es el valor absoluto del producto triple. El valor absoluto de menos seis es seis. Y bueno, aquí les puse un dibujito porque escogí estos vectores, porque sí lo podemos visualizar muy fácilmente. Entonces, aquí tenemos a un u. Es este de aquí. ¿Sí? A, b es avanzar dos en las ches. Aquí está. Y el doble u es avanzar tres en las x. Aquí está. Perdón, x. Entonces, cuando yo hago el paralel epípedo, pues me queda justamente esto. Aquí está. ¿Sí? Entonces, me queda que la base es de dos. De un lado. Y tres del otro. Entonces, la base es dos por tres, seis. Y su altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto subimos en las zetas? Uno. Entonces, base por altura. Dijimos que la base es seis, la altura es uno. Entonces, el volumen es seis. Que coincide perfectamente con lo que ya habíamos calculado. Y listo. Y lo que sigue es hacer ejercicios. ¿Listos?